Tres grupos de turistas que visitaban este domingo el Cerro Bravo de Fredonia, en el suroeste antioqueño, fueron asaltados. Los ladrones se llevaron un millonario botín entre aparatos electrónicos y dinero en efectivo. Lo que iba a ser una grata experiencia al aire libre en las montañas de Fredonia, se convirtió en una pesadilla para 55 caminantes, de tres grupos diferentes que fueron atracados a mano armada por encapuchados. Personas encapuchadas, no supimos en total cuántos eran, eran los que alcanzamos a ver, eran como cuatro más o menos, se nos llevaron varias pertenencias, hacemos un estimado de 60 millones o más. Las autoridades locales pidieron a quienes guían las caminatas mayor información sobre los recorridos. El contacto con estas empresas y a la vez las empresas con lo que es la administración y con las autoridades de policía, las diferentes especialidades, para que nosotros que nos meten en la ruta turística, por favor, nos digan y nos avisen para que podamos coordinar una muy buena seguridad. Un grupo especial de la policía asumirá la investigación. Pedimos pongan las denuncias, si tenemos de pronto características o reconocemos a estos delincuentes para tomar medidas y poder dar con estos responsables. El alcalde advirtió además que para este tipo de caminata se debe coordinar la autorización para el ingreso a la reserva Cerro Bravo. A este asalto caminante se suma en las últimas horas el intento de hurto a un transportador en la vía de acceso a esta población del suroeste. Tras hacer caso omiso a la orden de paro de los delincuentes, cuando transitaba por el sector del Calvario, un conductor fue objeto de un disparo con arma de fuego en el vidrio de su vehículo. Esta situación de inseguridad preocupa a los habitantes de esta población, por lo que piden mayores acciones de las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!